Mi nombre es Hilda Guzmán Martínez, tengo dos hijos, mi hijo se llama el mayor José Antonio, tiene 24 años, y el siguiente es el menor, se llama José Iván Aguere Guzmán, él tiene 18 años. Y, ¿me voy a preguntar? Otra pregunta. Um, yeah, perfecto. Um, so this is Hilda, and she has two sons, one is 24 and one is 18 years old. Es muy necesario una casa porque es el patrimonio para mis hijos, y como madres siempre pensamos lo mejor para ellos, y creo que esto va a ser de gran bendición para mi familia. So, this house is going to be a great blessing for them. Um, she wants a house so that she has a place for her two sons to be able to live. Y, como iba a decir, es algo que te da como, que es como para sentirte tranquila, que tienes un lugar donde llegar a descansar y este, sentirte protegida, una protección. Um, this house, um, will be a blessing for them, but it'll also be such a protection over their family, um, because it's a solid place to stay, um, somewhere that they can come home to rest at night. Y, como iba a decir, yo me llamo, mi nombre es Manuela Martinez Elizalde, y soy pastora de la iglesia. Cristo es la respuesta. Tengo ocho años. So, this is Pastor Manuela. She's been a pastor here in Acuña for eight years at the Church, um, Christ is the Answer. La necesitan, verdad, y porque ella es una mujer, una madre soltera que van a sacar a sus hijos adelante, solito. So, she chose this family to receive a house because of their necessity for it. She's a single mom right now, the woman who's going to receive the house. So, it's going to be a great blessing for them to have a home. So, she hopes that the result of this house will be that the two sons will be able to grow closer to Christ and the whole family as well. So, she hopes that she'll get the house. See you next time.